¿Entonces van a rodar un anuncio aquí en el vecindario y Sané me escribió el guión? ¿Por qué no me lo habías dicho? Es que lo acabamos de planear. Cierto, en nuestra empresa muchas cosas surgen así, de pronto, de la nada, sin pensar. Es curioso, pero es... es nuestro estilo. Así es como trabajamos. Sí. Ay, es muy importante que te guste tu trabajo. Sí, mucho. Mucho. Es verdad, claro. Bien, mañana cuando vengamos a rodar, podrías ocuparte de la comida. Podemos comer en el jardín, pero que no sea algo ostentoso. Un catering pequeño, por favor. Un mini catering. Yo encantada. Por supuesto que podemos hacerlo en el jardín. Estupendo. Además, el vecindario es perfecto para el rodaje. Es muy familiar. Las protagonistas tienen la edad de Sané. Son cuatro chicas que están en su habitación haciendo las maletas para irse de casa. En resumen, ahora solo me falta encontrar, digamos, cuatro habitaciones. Bueno, si tú quieres, puedes usar las habitaciones de las chicas. Perfecto. Claro que no. ¿Por qué no? Si tú escribiste el guión, no le des problemas al señor Jan. Que graben en la habitación de Leila, saldrá bonito. ¿No es así? Si quieres también que graben en el baño, ¿qué más da? Sí, Melquivé. Tienes razón. ¿Por qué le das tantos problemas al señor Jan? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Puedo ver las habitaciones? ¿Eso es posible? ¡Ay, por supuesto! Tengo que irme de compras para el catering de mañana. ¿Por qué te vas ahora? ¡Espera! ¡No! ¡Lo hago con gusto! ¿A dónde vas? ¿No terminaste el té? ¡Espera! ¡Mi habitación está desordenada! Jan. Franz Kafka. Cartas a Milena. Jan. Albatros. Albatros. Dime, ¿por qué sigue aquí? Simplemente lo dejé ahí y ya no lo quité. ¿Estás escribiendo tu novela? Sí, eso hago. ¿No te has rendido? Claro que no. Verás, ahora que veo tu habitación, creo que no la usaremos. No quiero estropearla, ¿sabes? Porque está muy bonita. Entonces, buscaremos otra. Está bien. Como quieras. ¿Ya podemos irnos? Hamaca, mar, campamento y esas iniciales, ¿qué son? Mi tía Cabirán. No quiero olvidar su aroma y por eso escribo su inicial por todas partes. ¿Tu tía? Mi tía Cabirán. Mi nombre y el de tu tía suenan igual. El árbol de los deseos. Quédatelo. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué mal educado eres! ¿Fuiste y lo tomaste del árbol? ¿Mal educado? ¿Hablas en serio? ¿Eso crees? Primero analiza tu comportamiento. No quiero analizar nada ni pensar en nada. ¡Ya estoy harta! Yo también lo estoy. Y la culpa es mía. Sí, te malinterpreté. Me equivoqué contigo. Tienes razón. Ahora entiendo que no puedes quererme. Porque esto no es el amor. No se huye de la persona a la que amas. Y tampoco juegas con sus sentimientos. Lo que hay entre nosotros es una estupidez. Jan. Puedes estar tranquila. Creo que tú nunca me quisiste. Jan. Felicidades, Anem. Ganaste la guerra. Jan. Jan. Espera un momento. Jan, por favor. Sanem, déjame salir. Jan, no quiero que te vayas. Apártate ya, por favor. Déjame ir. Jan. 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 Chau. contracts. Jajaja. Bus прив ز, ¡Gracias! Nuestra. Lo menos. Haba. T plan.